¡Oh Dios, caracal y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Jueves de la decimoprimera semana del tiempo ordinario Tercera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Igno Con gozo el corazón cante la vida Presencia y maravilla del Señor De luz y de color bella armonía Sinfónica cadencia de su amor Palabra esplendorosa de su verbo Cascada luminosa de verdad Que fluye en todo ser que en Él fue hecho Imagen de su ser y de su amor La fe cante al Señor Y su alabanza Palabra mensajera del amor Responda con ternura a su llamada En himno agradecido a su gran don Dejemos que su amor nos llene el alma En íntimo diálogo con Dios En puras claridades cara a cara Bañadas por los rayos de su sol Al Padre subirá nuestra alabanza Por Cristo nuestro vivo intercesor En alas de su Espíritu que inflama En todo corazón su gran amor Amén Salmo 88 Cuarta parte Antífona Mira Señor y contempla nuestro oprobio Tú encolerizado con tu ungido Lo has rechazado y desechado Has roto la alianza con tu siervo Y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas Y derrocado sus fortalezas Todo viandante lo saquea Y es la burla de sus vecinos Has sostenido la diestra de sus enemigos Y has dado el triunfo a sus adversarios Pero a él le has embotado la espada Y no lo has confortado en la pelea Has quebrado su cetro glorioso Y has derribado su trono Has acortado los días de su juventud Y lo has cubierto de ignominia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mira Señor y contempla nuestro oprobio Salmo 88 Quinta parte Antífona Yo soy el renuevo y el vástago de David La estrella luciente de la mañana ¿Hasta cuándo Señor estarás escondido Y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda Señor lo corto que es mi vida Y lo caducos que has creado a los humanos ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está Señor tu antigua misericordia Que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate Señor de la afrenta de tus siervos Lo que tengo que aguantar de las naciones De cómo afrentan Señor tus enemigos De cómo afrentan las huellas de tu ungido Bendito el Señor por siempre Amén Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo soy el renuevo y el vástago de David La estrella luciente de la mañana Salmo 89 Antífona Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor Permaneces desde siempre y por siempre Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciese en los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vigilia nocturna Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Cómo nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días Pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Danos alegría Por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor Permaneces desde siempre y por siempre Versículo En ti Señor está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Primera lectura Del libro del profeta Ageo, capítulo 2 El día 24 del noveno mes En el segundo año de Darío Vino la palabra del Señor Por medio del profeta Ageo En estos términos Así dice el Señor de los ejércitos Consulta a los sacerdotes el caso siguiente Si un hombre lleva en las aldas Pan o guisado O vino o aceite O cualquier alimento ¿Quedan estas cosas consagradas por el contacto? Los sacerdotes respondieron que no Ageo añadió ¿Y si toca con cualquiera de esas cosas un cadáver ¿Quedan impuras? Los sacerdotes respondieron que sí Entonces dijo Ageo Así sucede con este pueblo Y nación en mi presencia Oráculo del Señor Todas las obras de sus manos Que me ofrecen son impuras Pero mirad ahora hacia atrás Y recordad el tiempo anterior Al día en que comenzasteis a construir el templo del Señor ¿Cuál era vuestra situación? Veníais a un montón de trigo Que pensabais que era de veinte medidas Y no hallabais más que diez Creíais poder sacar del lagar cincuenta cubos Y resultaban sólo veinte Y yo castigaba con viento abrasador Y con plagas Y con granizo los trabajos de vuestras manos Pero no os convertisteis a mí Oráculo del Señor Y ahora mirad hacia atrás Recordad desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor Recordad desde ese día en adelante ¿Hay ahora grano en el granero? Pues si ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo Producían fruto Desde este día yo daré bendición Fue dirigida la palabra del Señor por segunda vez a Ageo El día veinticuatro del mes en estos términos Di a Sorobabel, gobernador de Judá, lo siguiente Yo voy a sacudir los cielos y la tierra Daré vuelta a los tronos de los reinos Y destruiré el poder de los reinos de las naciones Volcaré carros y aurigas Perecerán caballos y jinetes Cada uno por la espada de su hermano Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos Te tomaré a ti, Sorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío Y te haré como el anillo de mi sello Porque yo te he elegido a ti Palabra del Señor de los ejércitos Responsorio breve Agitaré cielo y tierra Y vendrán las riquezas de todo el mundo Grande será la gloria de este templo Y en este sitio daré la paz Y vendrán las riquezas de todo el mundo Segunda lectura Del tratado de San Cipriano, obispo y mártir Sobre la oración del Señor Después del alimento pedimos el perdón de los pecados Continuamos la oración y decimos Danos hoy nuestro pan de cada día Esto puede entenderse en sentido espiritual o literal Pues de ambas maneras aprovecha nuestra salvación En efecto, el pan de vida es Cristo Y este pan no es solo de todos en general Sino también nuestro en particular Porque del mismo modo que decimos Padre Nuestro En cuanto que es Padre de los que lo conocen y creen en Él De la misma manera decimos Nuestro pan Ya que Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo Pedimos que se nos dé cada día este pan A fin de que los que vivimos en Cristo Y recibimos cada día su Eucaristía Como alimento saludable No nos veamos privados por alguna falta grave De la comunión del pan celestial Y quedemos separados del cuerpo de Cristo Ya que Él mismo nos enseña Yo soy el pan vivo bajado del cielo Todo el que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo voy a dar Es mi carne ofrecida por la vida del mundo Por lo tanto Si Él afirma Que los que coman de este pan Vivirán eternamente Es evidente que los que entran en contacto Con su cuerpo Y participan rectamente de la Eucaristía Poseen la vida Por el contrario Es de temer Y hay que rogar que no suceda así Que aquellos que se privan de la unión Con el cuerpo de Cristo Queden también privados de la salvación Pues el mismo Señor Nos conmina con estas palabras Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tendréis vida en vosotros Por eso pedimos Que nos sea dado cada día nuestro pan Es decir, Cristo Para que todos los que vivimos Y permanecemos en Cristo No nos apartemos de su cuerpo Que nos santifica Después de esto Pedimos también por nuestros pecados Diciendo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Después del alimento Pedimos el perdón de los pecados Esta petición Nos es muy conveniente Y provechosa Porque ella nos recuerda Que somos pecadores Ya que al exhortarnos El Señor A pedir el perdón De los pecados Despierta con ello Nuestra conciencia Al mandarnos Que pidamos cada día El perdón De nuestros pecados Nos enseña Que cada día pecamos Y así Nadie puede vanagloriarse De su inocencia Ni sucumbir al orgullo Es lo mismo Que nos advierte Juan en su carta Cuando dice Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Fiel y bondadoso Es el Señor Para perdonarnos Y purificarnos De toda iniquidad Dos cosas Nos enseña En esta carta Que hemos de pedir El perdón De nuestros pecados Y que esta oración Nos alcanza El perdón Por esto dice Que el Señor Es fiel Porque Él Nos ha prometido El perdón De los pecados Y no puede faltar A su palabra Ya que al enseñarnos A pedir Que sean perdonados Nuestras ofensas Y pecados Nos ha prometido Su misericordia paternal Y en consecuencia Su perdón Responsorio breve A ti Señor Me acojo No quede yo Nunca defraudado Tú eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre Dirígeme Y guíame Mira mis trabajos Y mis penas Y perdona Todos mis pecados Por tu nombre Dirígeme Y guíame Oración Oh Dios Fuerza de los que en ti Esperan Escucha nuestras súplicas Y puesto que el hombre Es frágil Y sin ti Nada puede Concédenos la ayuda De tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén